Bueno, atención amigos de Noticias de Última Hora y Noticias Internacional en Mundo. Está que se enciende la chispa. Esta información la presenta en las últimas horas. Los recursos informativos del CETCOM, para quienes no saben, el CETCOM es el comando central de Estados Unidos y está denunciando que un avión de combate ruso, al parecer, habría intentado echar abajo un dron del ejército del norte sobre los cielos de Siria. El CETCOM acusó a la flota aérea rusa de estar acusando al dron, según las imágenes que están siendo divulgadas en las redes sociales. Se ve a un avión Su-35 realizando maniobras con el vehículo aéreo no tripulado MQ-9 Ripper sobre Siria, imágenes que han sido captadas durante el día 5 de julio del 2023. Se ve supuestamente haciendo maniobras al avión ruso cerca del avión no tripulado. Enciende el dispositivo de poscombustión, según el artículo de Avia.pro, e intenta derribar el dron con una corriente de aire y también deja caer trampas de calor. O sea, las bengalas para tapar su posición o su visión. Las maniobras no pasaron a mayores, pero las acciones del caza ruso causaron preocupación entre los militares estadounidenses. Según el comentario del representante del CETCOM, tales acciones crean serios riesgos para la seguridad de los vuelos y pueden tener consecuencias indeseables. Este incidente recuerda la situación que ocurrió sobre el Mar Negro el 14 de marzo, luego de maniobras similares de un caza ruso que llevaron al accidente de un dron similar MQ-9 Reaper. En ese momento, el ejército del norte dijo que un avión de combate ruso cruzó agresivamente el curso de un dron del Pentágono y provocó que cayera al Mar Negro. El comando militar del CETCOM señala que estas acciones de la aviación rusa amenazan la seguridad de los vuelos y violan el derecho internacional. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Rusia afirman que todos los vuelos de sus aviones se llevan a cabo en estricta conformidad con los estándares internacionales. De otro lado, las Fuerzas Aéreas de Rusia y Siria han iniciado un ejercicio conjunto, anunció este jueves el Ministerio de la Defensa del país euroasiático. Según el comunicado, se está practicando el control del espacio aéreo en Siria y se está poniendo a prueba. La eficacia del sistema ruso de defensa antiaérea reza el comunicado por parte del organismo. Unidades de guerra radioelectrónica también participan en el entrenamiento, preparándose para una acción conjunta contra ataques aéreos enemigos. Está previsto que el simulacro dure hasta mediados de este mes. ¡Gracias!